La portavoz de Coalición Canaria en el municipio de Delde, Gloria Cabrera, ha desvelado que el Ayuntamiento de Delde tuvo que devolver la subvención de cerca de 30.000 euros que el Cabildo de Gran Canaria concedió en 2015 a Participación Ciudadana, circunstancia de la que culpa directamente a María Luisa Dávila, Edil además por Delde y anterior responsable de este departamento. Gloria Cabrera señaló que en 2015, siendo ella concejala de Participación Ciudadana, se puso en marcha el proyecto Telde se Impulsa, una iniciativa enfocada al desarrollo comunitario y a mejorar las vías de comunicación entre el Ayuntamiento y los 383 colectivos y asociaciones que desarrollan su labor en la ciudad. Sin embargo, tras las elecciones de mayo de 2015, cambia el gobierno municipal y Dávila releva a Cabrera al Frente de Participación Ciudadana y, según Cabrera, la nueva responsable de la Consejalía no ejecutó la segunda fase del proyecto, que se estancó ahí. Pero además, la concejala de Masportelde tampoco llevó a cabo la creación de las juntas de distrito, tarea para la cual el Cabildo de Gran Canaria había otorgado una subvención que rondaba los 30.000 euros y que estaba dirigida específicamente a equipar las dependencias municipales que tendrían que alojar estos órganos de representación vecinal. El candidato a la presidencia del Partido Popular en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha denunciado que la presidenta del Partido Popular en Telde, Sonsoles Martín, le negó la utilización de la sede local del partido en la ciudad con la excusa de no haber sido aún investido como candidato, hecho que no se producirá hasta el próximo 23 de febrero. Hernández Bento manifestó ayer jueves su total disposición a participar en el debate de ideas entre los cuatro aspirantes al cargo que ha propuesto el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas y ha anunciado así que se suma al respaldo que la también candidata Cristina Tavío ha dado a la propuesta del también exalcalde de la capital Gran Canaria, Juan José Cardona. El exdelegado del gobierno en Canarias ha destacado la negativa que ha mostrado respecto de esta iniciativa el actual presidente del Partido Popular en las Islas, Asier Antona, que en su opinión refleja un déficit democrático importante, rehuyendo la confrontación de ideas. A juicio de Hernández Bento, Antona ha defraudado a toda la militancia al incumplir su promesa de celebrar el próximo Congreso los días 17 y 18 de marzo bajo la fórmula de un afiliado un voto, ya que el nuevo presidente será elegido finalmente por los compromisarios. El senador del PSOE por la Comunidad Autónoma, Julio Cruz, exigió este miércoles a Coalición Canaria que no engañe más a los ciudadanos, pues en su opinión no se ha alcanzado compromiso alguno con el gobierno central, en convenios bilaterales ni en financiación autonómica, en alusión a los 400 millones que ha dicho el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, y la propia consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que tendrá Canarias de más en los presupuestos estatales de este año si se aprueban. Julio Cruz realizó esa advertencia en una rueda de prensa en la que hizo balance de los primeros 100 días de gobierno del Partido Popular en el Ejecutivo Central y subrayó que se han logrado 10 compromisos gracias a la oposición útil y constructiva del PSOE. Sin embargo, el senador autonómico consideró que en esos 100 días no hay nada nuevo para Canarias ni las islas se han beneficiado de medidas en concreto, pues argumentó al contrario de lo que defiende el Ejecutivo regional, que no hay compromisos en firme con el Ministerio de Fomento ni con el resto de departamentos del gobierno de Mariano Rajoy. Cruz dijo que la consejera de Hacienda no concreta nada, ni cantidades ni fechas, porque no hay nada garantizado ni en los convenios de infraestructuras vigentes ni en el Plan Integral de Empleo de Canarias. El Colegio Saulo Torón de Telde recibió el pasado martes 14 de febrero la visita del fotoperiodista Alberto Hugo Rojas, coordinador del proyecto Paz en Construcción. Rojas, miembro de esta iniciativa promovida desde la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del gobierno de Canarias, impartió una charla y expuso el trabajo gráfico que ha realizado en distintas zonas de guerra y en conflicto del planeta. A través de vídeos e instantáneas que ha captado en lugares como Palestina, Jordania, Israel, Irak, Siria o Calais, el reportero lanzaroteño hizo partícipes a los alumnos de la repercusión y el sufrimiento que los conflictos bélicos tienen en la sociedad, haciendo especial hincapié en las mujeres y los menores. Un total de 59 inmigrantes, entre los que se encontraban 11 mujeres y un bebé que viajaban en una patera, han sido rescatados por la Embarcación de Salvamento Marítimo Talía, a 153 millas náuticas al sur de la isla. Los inmigrantes de origen subsahariano aparentemente están en buen estado de salud y han llegado al puerto de Arguineguín. Las fuentes han señalado que la patera fue localizada esta madrugada y posteriormente se procedió al rescate de sus ocupantes, que previsiblemente partieron de las costas de Dakla en el Sáhara Occidental. Asimismo han indicado que Salvamento fue alertado por la Guardia Civil de la salida de esta embarcación, así como por la organización no gubernamental Caminando Fronteras. Durante el segundo Consejo Escolar Municipal de Mogán, celebrado este miércoles 15 de febrero en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, los representantes del Ayuntamiento de Mogán han informado a la comunidad educativa de la partida habilitada en el presupuesto de 2017 de 200.000 euros destinada a las obras de reforma, acondicionamiento y mejora en los centros educativos de Mogán. La reunión abordó varias valorizaciones sobre diferentes proyectos y actividades iniciadas por las concejalías del Ayuntamiento, como el Servicio de Atención Temprana o los proyectos Escuela en Familia o Cultura ALBA. Respecto al estado de las obras de la nueva Escuela Infantil de Arguiniguin, se comunicó a la comunidad educativa que tras finalizar los trabajos de demolición, actualmente el procedimiento para la nueva escuela se encuentra en estado de adjudicación. Otro de los asuntos que trató el segundo Consejo Escolar Municipal fueron las ayudas para estudiantes, de las que el Ayuntamiento de Mogán ha destinado una partida de 100.000 euros para las 179 solicitudes que están a punto de resolución. Cerca de 30 personas desempleadas del municipio de Santa Lucía participan en dos cursos, ambos gratuitos y de seis meses de duración, para obtener el Certificado de Profesionalidad en confección, arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel, y en mantenimiento y gestión de árboles y palmeras ornamentales. El curso de confección enseña al alumnado la correcta atención a los clientes en los servicios de arreglos y adaptaciones de artículos en textil y piel, el uso de las herramientas, máquinas y equipos de confección, y también a cómo realizar adaptaciones y personalizaciones en las prendas de vestir. Tras la etapa formativa, las personas que participan obtendrán un certificado de profesionalidad que les permitirá desarrollar una actividad profesional, tanto por cuenta ajena como de forma autónoma, en empresas del sector de la confección y de la moda. El curso de mantenimiento y gestión de árboles y palmeras ornamentales tiene una duración de 510 horas, y las salidas profesionales que ofrece son especialistas en árboles y palmeras ornamentales, jardinería o paisajismo, especialista en poda en altura, arborista e incluso pueden ser docentes de certificados de nivel 1 de la misma rama. La Consejala de Recursos Humanos y Desarrollo y Promoción Económica, Desarrollo Local y Emprendeduría, Nira Alduán, manifestó que la formación y el empleo continúan siendo una prioridad para el ayuntamiento, y destaca que es muy importante que puedan activar a desempleados del municipio y prepararles para que puedan salir al mercado laboral con una formación y una certificación que les abra las puertas al trabajo. La edición número 50 de la temporada de la Ópera de las Palmas, programada en honor al tenor Alfredo Krauss, se inaugura el próximo martes 21 de febrero en el Teatro Pérez Caldós, con la mejor Lucía Dila Memor de los últimos 15 años, en palabras de Ulises Jaén, director artístico de Amigos Canarios de la Ópera, en referencia al concurso de la soprano rumano suiza Elena Mosuk, que defiende el rol de Lucía. Jaén ha subrayado que Lucía Dila Memor es un título que exige un nivel especial a los cantantes, sobre todo a los que interpretan los tres papeles principales, que han de esforzarse para afrontar áreas muy complicadas. El director musical Marcio Conti ha destacado que en este título la disposición de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria será a la italiana, lo que permitirá a los músicos tener una conexión de oído directa con el escenario. San Martín Centro de Cultura Contemporánea arranca la programación de conciertos de este año con la actuación en directo del cantautor Gran Canario, Sixto Armas, y su grupo Los Irresistibles, incluida en el ciclo de músicas paralelas. El concierto tendrá lugar hoy viernes 17 de febrero a las 8 de la noche, en el patio principal del Espacio Cultural, dependiente del Cabildo de Gran Canaria. El cantante y compositor agaetense actuará en San Martín con su banda, compuesta por los músicos Oliver Burk a las guitarras, Alex Ortega al bajo, Joan Mazana al piano y teclados, Adonai García a la batería y Roberto Alemán a la percusión, en el contexto de la gira denominada Sixto y los Irreexistibles 2017, en la que están promocionando su nuevo single Merece la Pena y algunas de sus nuevas canciones. Sixto Armas inició su carrera musical a principios de los años 90, aunque para entonces atesoraba varias composiciones propias. En 1993 recibió el premio a la mejor letra en el Festival de Buenavista y decidió emprender una trayectoria musical en solitario. Su disco de debut, Insisto, en 1998 le dio a conocer en el panorama local y nacional y supuso su traslado temporal a Madrid, donde vivió durante dos años en los que se dedicó a actuar por toda la geografía peninsular. Ahora el compositor regresa con más fuerza que nunca y lo hace rodeado por una banda que refuerza su sonido y la potencia de sus letras. La Gran Canaria Wing Orquesta ofrecerá en su tercera temporada tres conciertos en el auditorio Alfredo Krauss. La orquesta, con dos temporadas de éxito en su haber, brinda la oportunidad de interactuar con la actualidad musical, ofreciendo un gran espectáculo sonoro en cada uno de sus conciertos. El primer concierto programado tendrá lugar este domingo 19 de febrero a las 12 del mediodía y actuarán bajo la dirección de David Fiusa Souto en un concierto denominado Perspectivas Sonoras de Danza, que propone diferentes visiones sinfónicas en torno a la danza. La siguiente cita de la temporada será el domingo 24 de septiembre con el programa American Symphony y el último concierto en el auditorio Alfredo Krauss llegará el sábado 18 de noviembre. La Gran Canaria Wing Orquesta es un proyecto sin ánimo de lucro, formado por músicos gran canarios, en el que profesores de conservatorios y escuelas de música, junto a sus alumnos más destacados, interpretan repertorios novedosos y que en su mayoría no se han representado en Canarias. La plantilla está compuesta por todas las especialidades de viento, percusión, chelos y contrabajos, regalando una mezcla de texturas y timbres a través de los cuales se logra el fin que es ofrecer a su público buena música. Ausente por fatiga muscular, según fuentes del Club contra el Sevilla, el pasado fin de semana, Pedro Viga se sumó a la dinámica del grupo ayer como estaba previsto y el central mallorquín, salvo inconveniente los próximos días, podrá hacer de la partida el próximo lunes frente al Málaga en la Rosaleda. La plantilla se ejército ayer en el campo de Barranco Seco antes de la jornada de descanso de hoy, con las únicas ausencias de los lesionados Michel Macedo, Momo y Montoro, que no podrán estar para el desplazamiento a la ciudad andaluza el próximo domingo. Como principal novedad en la sesión de trabajo, el guardameta Benito del Valle, el central Eric Curbelo y el extremo Carlos González, todos ellos del filial Las Palmas Atlético, participaron con el primer equipo a las órdenes de Setién. Tras el día de asueto de hoy, el equipo volverá a ejercitarse mañana también en las instalaciones de Barranco Seco a partir de las 10 y media de la mañana. Carla Suárez ha anunciado este jueves que no participará en el torneo de tenis de Dubái, al no haber remitido las molestias que arrastran el hombro derecho desde pretemporada y que ya limitaron su rendimiento en el pasado abierto de Australia. La única aparición en la actual temporada de la tenista Gran Canaria se reduce al Gran Slam australiano, donde alcanzó la segunda ronda tras forzar su regreso. Baja en Brisbane y en Sydney en la apertura del curso, Carla Suárez renunció tras el abierto de Australia a competir en Taiwán y a participar en la eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Federación ante República Checa y en el torneo de Doha, donde defendía su condición de vigente campeona. La española, decimocuarta en el ranking mundial, no viajará tampoco a Dubái y continuará en Barcelona el proceso de rehabilitación, con la ilusión de poder competir a partir del 6 de marzo en Indian Wells. Tanto la tenista como su equipo confían en que se pueda recuperar siguiendo el tratamiento de fisioterapia y pese a su larga baja, por el momento se descarta la intervención quirúrgica. La quinta edición de la carrera Hospitales and Rock en Nairran Las Palmas de Gran Canaria arrancó la semana pasada con la apertura de inscripciones y el objetivo es el de llegar el próximo 28 de octubre a los 5.000 corredores. Para eso ya se ofertan 600 plazas para la carrera de 10 kilómetros a 12 euros y 300 plazas para el medio maratón a 15 euros. Estos precios se mantendrán hasta acabar este cupo de plazas y en caso de no llegar a completarse, su venta se mantendrá hasta el 14 de marzo, momento en que comenzará el segundo periodo de inscripción. Los hilos estarán hoy viernes en Canarias poco nubosos o despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé posibles calimas, temperaturas en ascenso y vientos de componente este y nordeste. Las temperaturas mínimas serán de 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 17 en Santa Cruz de Tenerife, mientras que las máximas alcanzarán los 23 y 24 grados respectivamente. En cuanto al estado de la mar, anuncio vientos del nordeste o norte de fuerza 3 o 4, marejadilla con áreas de marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre 1 y 2 metros.